Han quitado su trabajo, ¿a dónde están las leyes que protegen al trabajador con enfermedades crónicas? Entonces es lamentable que en esta asamblea legislativa están dejando la gente que es afines al gobierno. No nos vamos lejos, la licenciada que es la jefa de la unidad de planificación de la asamblea legislativa, su esposo es el presidente magistrado de la Corte Suprema de Justicia, 3.500 dólares. Porque ella tiene estabilidad laboral y los trabajadores que tienen años, 20, 30 años de estar en la institución, no la tienen. Si donde la ley todos somos iguales. Citral también denuncia y además expone casos en trabajadores que llevan años laborando dentro del órgano legislativo y al ser despedidos no se les ha pagado su debida indemnización. Les despiden sin ningún 5, sin ninguna indemnización, violentándoles todos sus derechos, humillándoles, tratándoles de una forma totalmente inhumana, tratándoles de violentar todos sus derechos. Por esa razón, hoy el sindicato de trabajadores de la asamblea legislativa dice presente para decirle al señor Ernesto Castro y a la nueva junta directiva que se han convertido en violadores de los derechos humanos. Las calles se conquistan con lucha organizada. Según los sindicalistas, dentro de los despidos se encuentran empleadas a las que no solamente se le violenta sus derechos laborales, sino también sus derechos como mujeres. Le mandamos una solicitud de audiencia para revisar sobre qué base legal está despidiendo a las compañeras trabajadoras y hasta este momento no hemos recibido ninguna respuesta. Todo funcionario está obligado a dar respuesta a las peticiones según el derecho constitucional. Es un derecho de la clase trabajadora, es un derecho de la ciudadanía y sin embargo Ernesto Castro se ha dado el lujo de no contestar nada. Entonces esto es un indicador más todavía de la arbitrariedad que esta patronal comete. No nos vamos a callar porque las mujeres tenemos derechos. Un atropello a todos los trabajadores violentándoles sus derechos, despidiéndoles sin el debido proceso. Al no ser recibidos en el Ministerio de Trabajo, los miembros del sindicato de trabajadores de la asamblea legislativa se movilizaron hasta los derechos humanos para presentar una denuncia. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVM El Salvador.